¿Qué es lo que está pasando en Colombia? Lío lo que está pasando en Colombia, así continúan las protestas. Hoy se prepara una gran marcha y nada hace pensar que salga bien, porque la cosa viene muy pero muy violenta. Hay millones de denuncias de artistas, de personalidades, de centros de estudios para los derechos humanos, tanto dentro como fuera del territorio por el uso excesivo de la fuerza policial. Todo esto se origina en una propuesta del presidente de alguna especie de reforma económica y tributaria, pero evidentemente eso ha sido la gota que rebalsó el vaso. Y bueno, estamos viendo cosas que nos hacen arremitir al Chile de hace un par de años, ¿no es cierto? También la gente en las calles quejándose por esa última medida y por tantas otras más tomadas anteriormente. para entender un poquito mejor qué es lo que pasa en Colombia, qué mejor que darle la bienvenida a Juan Francisco Venturino. Juan, muy buenas tardes, bienvenido a Cuchame. Muy buenas tardes, ya voy a extrañar lo del puntero láser. Bueno, bueno, no, perdón, perdón, sí, nuestro puntero láser, que nos explica justamente dónde poner el ojo para entender mejor lo que está pasando. Así es, así es. Hay mucha preocupación por lo que está pasando en Colombia, ¿no, Juan? Enorme, 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 preocupación, indignación, dolor. Lamentablemente creíamos que este capítulo estaba cerrado para Latinoamérica y, sin embargo, fíjate vos cómo después de lo que nos ha costado, ¿no?, a la Latinoamérica carlos de encima de esas dictaduras infames, vuelven a venir estos recuerdos, ¿no? Vinieron a la memoria los tiempos más oscuros en la región. Y esto está pasando en Colombia. Lo que acabas de decir es, concretamente, digamos, si hiciste una síntesis perfecta, han tratado de cambiar todo el sistema tributario, básicamente sacarle, expoliar más a esa humanidad expoliada que es el pueblo de Colombia, ¿eh? Recordemos también la enorme cantidad de colombiados que están, la diáspora que están en el mundo, recordemos que han tenido sus propios problemas con la droga, con los ejércitos, digamos. Hay una historia nutrida de dolor y derramamiento de sangre. Ahora, esto hay que escribir este nuevo capítulo, un capítulo muy triste en la historia de Colombia, y yo ayer decía en una radio que cuando cualquiera sea un presidente el que dé la orden, porque esta gente no trabaja sola, no decide, ¿sí? Recibe órdenes, que dé la orden de reprimir a un pueblo que está desarmado, estamos comenzando a hablar, por lo menos de manera inminente o primigenia, de una dictadura. No son palabras minúsculas, nosotros tenemos una historia muy dolorosa ligada a eso. Entonces, la realidad es que no hay ningún motivo, bien decías vos también, para entender cómo llegamos hasta aquí, tiene que ver, querían hacer una profunda reforma tributaria, no era un tema menor, querían recaudar, recordemos que Colombia está endeudado, que tiene una deuda muy importante, que habla de más de la mitad del PBI, no es el único país en el mundo que está endeudado, y hay que ver en las condiciones en las que toma esos empréstitos. Y acá volvamos siempre a la misma historia, ¿no? Estos organismos que prestan plata y luego se adueñan de las almas, ¿no? Con los odores de la antigua Roma y de otras recuerdos que ya han pasado hace mucho tiempo. Bueno, esto es lo que está pasando. Había que recuperar 6.300 millones de dólares, el equivalente al 2% del PBI. Mirá cómo le llamaban, parece mentira, sé que no tenemos tiempo, pero la ley de solidaridad sostenible. O sea, seguir expoliando al pueblo. Cuando el nombre es muy bonito, hay que desconfiar, ¿no? Me parece. Exactamente. Obviamente, tiempo después se tiraron atrás, este proyecto voló el ministro de Hacienda, pero ya era tarde, ¿no? Porque el Consejo del Paro, que son al menos 40 organizaciones, habían determinado que no iba más, no solo por la reforma de Colombia, sino, como decimos, había muchos problemas en Colombia. Muchos. Recordemos, en serio, la historia reciente, la FARC, todo esto que parece que era una película que ya se terminó de rodar, bueno, lamentablemente sigue, y sigue en una especie de saga. Bueno, esto que vos dijiste fue una resumen muy claro. La deuda que tiene es enorme, es un poco más de la mitad del PBI colombiano, y el descendiente de Uribe, Duque, quería decir, bueno, alguien va a pagar esta deuda. El pueblo dijo, basta, y salieron las fuerzas especiales, que es una fuerza especial, salieron a reprimir, ¿no? Lo podemos ver en fotos que se han eco del mundo, ¿no? A Nico lo mató el ESMAD, que es ese escuadrón especial antidisturbios, que sacan a la calle, bueno, ya sabemos para qué, ¿no? Sí, es una locura, y qué triste... Yo pienso, ¿no es cierto?, porque siempre que vemos estas manifestaciones, capaz que me voy de tema, pero ¿qué pasa con las policías en Latinoamérica y en el mundo en general? Porque es difícil ver una manifestación. Siempre terminamos, viste, en estas situaciones. Capaz que en algunos países más desarrollados los policías tienen un freno un poquito antes, ¿no? Maltratan un cacho, pero no matan decenas de personas, que es lo que pasa tal vez acá. Es decir, las policías del mundo son bravas, son picantes, y si vos le das la orden, digamos, equivocada, diciendo la gente libera la plaza con su voluntad o sin su voluntad, después aparecen los heridos y los muertos. Con esto estoy diciendo también... Y los desaparecidos. Y los desaparecidos. Estoy diciendo también que no solo hay civiles, también policías, heridos y muertos. Esto no es que, solo quiero decir que es el bando malo, pero recordemos que alguien le dio la directiva. Sí. Alguien le dijo, apretá al acelerador. Alguien le dijo, andá, haz esto. Alguien le explicó. Pero ¿quién nos quita la sensación de que cuando les dicen, ok, luz verde, parece que lo disfrutaran, ¿no es cierto? Porque vos los ves pegándole a gente que está tirada en el piso y decís, es necesario. Bueno, ahí exactamente, ahí es lo que está, digamos, esa es la sangre en el ojo, ese es el odio. Eso es cuando ya los policías primero se resisten y después le terminan gustando el olor a pólvora, ¿no? Es como cuando hay un perro de casa que huele sangre o un tiburón, digo, terminan teniendo un comportamiento de animales. Insisto nuevamente, las órdenes tienen que ser claras. Si a uno le dan la orden de salir, bueno, por ahí hay gente que está interesada, ¿no? Lo que hay detrás, siempre nosotros acá con la mente fría, pero con el corazón caliente, tratamos de pensar qué es lo que está pasando. Pero entendemos también que cualquier explicación que le demos no alcanza, no sirve, no sirve. Porque tirarle con una bala, en realidad, que contiene gases lacrimógenos directamente a la cabeza, y si no lo querés matar, te diría que le estás pegando en el palo, ¿no? Sí, sí, claramente no habla de una excelente formación como fuerza de seguridad. Creo que ahí es donde radica también cómo se forman las fuerzas de seguridad. Pero en este caso, en Colombia, ¿cómo seguirá esto, Juan Francisco? Mirá, yo todos esperamos que realmente esto se calme en los ánimos, que efectivamente las partes, digo, y entiendo, el pueblo tiene derecho a manifestarse y no debe ser reprimido bajo ningún concepto. Y esto es directamente proporcional, ya lo hemos hablado. A medida que un dirigente pierde poder, pierde la capacidad de convencer y necesita el uso de la fuerza. Y yo creo que ahí es la hora de que se retire, ¿no? Sí. Realmente es muy triste, pero también parece como una historia repetida, ¿no? ¿No te suena como algo... Sí, porque... Chile hace... Claro, lo hemos vivido en nuestro país un montón de veces, lo vimos en Chile hace poquito, ahora en Colombia, y da la sensación de que es un círculo que se va repitiendo. Ojalá que en algún momento aprendamos y podamos pasar de ese estadio de cosas en el que nos enfrentamos de esa manera. Juan, te pido un par de líneas acerca de lo que pasó ayer, del fallo de la Corte y de que cómo lo podemos mirar esto de que un juez decide y toma medidas que uno imagina que deberían corresponderles al Poder Ejecutivo. Son resortes de la política. Mira, precisamente en ese juego, en ese equilibrio, está la verdadera república y la democracia. Sin embargo, fíjate vos, utiliza, ¿no? Cuando se politiza la justicia, la verdad es que la justicia que tenemos, si nosotros nos quejamos de los órganos legislativos porque son vagos y no trabajan, de los ejecutivos porque son corruptos y no escuchan al pueblo, la verdad es que nuestra justicia no tiene nada que envidiarle a lo que pueda, ¿no? Están ahí, cabeza a cabeza. Claro, en realidad juegan de alguna manera, no solo a ser eternos, ¿no? Porque recordemos que nos rinden cuentas estos señores, ¿no? Una vez que llegan ahí, sos amigo de alguien de la Corte, listo, te sacan con las patitas para adelante. Realmente es muy triste. Y habla de nuestra debilidad institucional. Ahora bien, la argumentación podría ser entendible. Ahora, en una circunstancia como la que estamos hablando, donde realmente el mundo está en jaque, jugar a hacer política desde la sentencia, me parece por lo menos dañino y peligroso. Independientemente de qué lado de la grieta nos encontremos. Ahora, esto también trae una reflexión. Perdón, Ani, cierro esta idea. ¿Qué tipo de justicia tenemos, Daniela? Porque nos acordamos ahora que hacen esta cochinada, que se meten a jugar a la política, digamos, sin pasar por las urnas. Pero todo el resto de los otros días, ¿qué pasa? Siguen impartiendo justicia con los mismos criterios, evidentemente. Ese es el problema. Ese es el problema. A mí me hubiera encantado que en esta situación la Corte dijera, muchachos, arréglenlo desde la política, es un tema que no nos compete a nosotros, y se hubieran excusado y digan, no, este es un tema que no tenemos que resolver. Hubiera hablado muy bien de ellos y de dónde corresponde que la Corte Suprema se ocupe de ciertas cosas y dónde en realidad son temas que tiene que resolver la política. Juan Francisco, gracias, como siempre, por ayudarnos con tu puntero láser. A mí me encanta participar con esta familia radial y sabés que estoy aquí en Cañón. Espero haber sido claro. Es difícil todos estos temas tocarlos tan rápidamente. Cortito, claro. Tratamos de echar un poquito de luz. Siempre, siempre. Y lo bien que nos viene. Muchísimas gracias. Abrazo enorme. Abrazo grande. Juan Francisco Venturino pasó por el aire de Cuchame.